cordial saludo para todos, toditos, todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Nuevamente empata el Deportivo Cali en Palma Seca, uno por uno frente al conjunto atlético de Bucaramanga. Llámesele epidemia, virus, pandemia, como le quieran llamar, para el caso lo mismo. Pero el Cali lleva muchos partidos siendo superior frente a su antagonista y esta vez no fue la excepción el conjunto Bucaramanga, porque si debió haber un ganador en el estadio del Deportivo Cali en Palma Seca, juega el Deportivo Cali es más largo, no un 2-1 sino un 3-1 por ejemplo. Pero ese virus, esa epidemia llamada empatitis una y penalitis la otra. Porque es que el Cali hoy lo hizo bien después del minuto 10 que se acomodó en el campo y empezó a ser explosivo con Mantilla, con Kevin Velasco, con Arroyo y Viveros punzante. Es más, al minuto 14-25 segundos, en un hogar saque largo de Daxon, Mantilla a Velasco, a Mantilla y el jugador Viveros para que él rematara la jugada y el 1-0 al Deportivo Cali. Y tuvo varias ocasiones de gol. La tuvo el mismo Velasco en dos ocasiones, el mismo Viveros. Y el Cali hoy con el regreso del jugador Kevin Riascos en la zona defensiva se vio un poquito más seguro. Con volantes internos Congo y Bustamante también más tranquilos. Y Kevin Velasco que para mí el 80% dentro del terreno de juego estuvo como volante central. Volante por dentro, como dicen por ahí los especialistas de los términos. Arroyo lo tiraba bajo centro pero más a la derecha. Intercambiaban posición también Velasco, se venía varias veces a la derecha o a la izquierda y Mantilla también rotando. O sea, dinámica de juego, funcionabilidad, nada de pasividad en los jugadores. Y el Deportivo Cali trataba de explotar todas esas ventajas que le daba el rival que hoy Bucaramanga en la primera parte nos sorprendió porque monta uno el arquero, el colomo venezolano Varela. Los tres defensores, quiero decir, tres volantes de marca metió. Abecerra, Mejía y Diego Chávez que ni la sombra de lo que era en Unión Magdalena o al menos en este partido. Medias puntas estaban Teo y Javier Reina que tampoco la vio hoy Reina y Lencina que es el delantero más incisivo y goleador de ellos. Y el Cali debió irse el Camerino por lo menos 2-0. Muy timorato, es más, a los 46 segundos lo único que hizo Bucaramanga un remate de Teo que lo desvió Riascos que por poco se ve autogol. Después un cabezazo de Lencina y pare de contar. Timorato este equipo. Y el Cali con esa efusividad y es el estilo de fútbol del Cali, no le buscan más. Fútbol directo o vertical, como le quieran llamar. Uno le dicen, le hablan de directo porque hay dos o tres o cuatro pases, pero muy ofensivos. O vertical porque solamente hay uno o dos pases o sencillamente hay uno, del arquero al delantero y gol. Y el Cali estaba haciendo las cosas para irse bien en ventaja. Se van al Camerino, ingresan los mismos 11 inicialistas del conjunto Búcaro y del Verde del Deportivo Cali. Y en la segunda parte hay un posible penal de Aldair. Fue penal, pero antes hubo un juez en lugar de Reina. Salvó el señor, el asistente, el señor Edwin Agámez de Bolívar. Salvó a Aldair Gutiérrez. De una mano porque la tenía abierta. Después tiene viveros para el 2x0, lo pierde. Se va a Arroyo en Trabásquez. Ya está de funcionar. Y aparece en el minuto que 10 un penal a favor del Deportivo Cali. Y era el segundo para prácticamente se dará el compromiso. Y aparece Kevin Vivero lo cobra dos minutos después. A la raíz del palo de la mano derecha descoloca a Varela, al arquero de Bucaramanga. Y en el rebote ya la convierte, pero no estaba invalidada la acción por parte del buen árbitro central Wilmar Roldán, que es el mejor árbitro que tiene Colombia y creo que el continente. Y empezó a desvanecerse el Deportivo Cali. De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Ya ingresó más adelante cuando el Cali no tenía una brújula futbolística. En el minuto 22, de tanto tirar centros el Bucaramanga porque fue lo único que hizo y rechazaba a Daxon a veces defectuosamente o los centrales. En tanto ir en una de esas entre Chávez, el mismo Francisco Mesa, remata para convertir un golazo en uno por uno. Inmerecido, pero es el fútbol. Y a eso le sumas que el profesor Pinto colocó más jugadores, metió a Parra, metió a Fabri Castro, metió a Mina para tratar más de ofender. Es más, sacó a Bustamante y a Congo, los dos voladores centrales, quedó uno solo, Fabri Castro. Pero el Cali no encontró la fórmula. Y el jugador Gustavo Torres, a Marcelín, para tratar de ofender, tratar de hacer algo que le hiciera daño, salió Teo. Teófilo Gutiérrez, como se fue del Cali por la puerta de atrás, inoperante, fue hoy en Palma Seca. El mismo, el que se fue y que regresó hoy con vestido de amarillo. Intrascendente en el campo, un hombre más. Y lastimosamente para el Deportivo Cali, se le va un partido como agua entre los dedos de Alquil Cantante, Graniani, ¿no? Ya saben. Lo he dicho varias veces ya en esta videocolumnia, ustedes lo conocen. Y lo han escuchado muchas veces. No fue brillante el Cali, jugó a su estilo. El estilo del Cali es vertical, directo, pero ofensivo, explosivo y buscando siempre el arco contrario. Y por momentos da ventajas defensivas, pero bueno, hoy no fue tan permeable. Este equipo llegó muy poquitas veces, hablo el Bucaramanga. Y marcó, llegó ¿qué? A tres veces de gol y marcó una. El Cali llegó a siete de gol, incluyó ese penal y la desperdiciaron. Nuevamente reitero, el Cali con empatitis y penalitis, que no lo dejan vivir tranquilamente en la tabla de posiciones para salir del fondo de la misma. Jugadores importantes. En el Cali me gustó mucho Mera. Kevin Velasco, para mí la figura, lo hizo bien Mantilla. Y Viveros, lastimosamente, pues empañó su buena actuación con la desperdiciación del tiro del punto penal. Y en Bucaramanga, defendió bien Mesa, aunque a veces se vuelven permeables, y lo hacen bien los volantes centrales. Ese muchacho Becerra, mientras estuvo en el campo, lo hizo bien. Pero le falta más idea de juego al conjunto Bucaramanga. Que empezó muy bien, pero se ha ido desvaneciendo también. Hoy se lleva un botín enorme. Impresionante. Pero esas son las cosas del fútbol. A veces, jugando mal, se sacan resultados. Y jugando bien, como lo hizo en un gran trazo del partido del Deportivo Cali, solamente se va con un punto y sigue esa dependencia de buscar resultados para acomodarse en la tabla. Que la pasen bien.